En un montado, puedo hacer algún boceto, alguna idea, pero la historia es coser, yo a mí sí me da igual, se pueden coser letras, yo he traído letras, se pueden meter llaves, se te ocurría, no es el tema de las llaves, me parecía el bosque que abre a los elementos, las llaves, buscar elementos que representen un algo, o dicen algo, pero que eso lo sintéis vosotros, que tenéis el bosque es vuestro, el entorno es vuestro, sabéis mucho más lo que queréis expresar y tenéis dentro, entonces tenéis la oportunidad de, en esas capas, en esas máscaras, expresar todo eso, que tenéis, que no sabéis si hay algunos que no tenéis, y que tenéis unos elementos para hacerlo, pero con unas pautas, que tenga toda una coherencia, entonces, vamos a usar llaves, bueno, llaves, vamos a usar ramas, vamos a usar ramas, ya como lo hagáis, solo faltaba, yo no os voy a decir nada, ahí está vuestra libertad interior, hacer un agujero, metes la cabeza, y entonces ya, si a ti te apetece cogerte esto, y coserte aquí, y hacerte un nudo, y haces un nudo, yo ahí, no os voy a decir que no te he descansado, es decir, que eso, tú mismo, que te apetece hacerte más, cerrar aquí el hombro, pues te lo cierras, no, te apetece de hacerte una hombrera, claramente, es decir, que no, ahí estáis, y entonces, hoy, si, 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 si me gustaría, enseñaros como utilizo yo la cola, con agua, entonces, lo que voy a, lo que voy a dejar un poco de cola con agua, y, si, si hay que quedar en la cartulina, lo que hago yo siempre es mojar la cartulina, poner un poco de cola y pegarla, yo mojo los ingredientos, porque si no mojas, a la hora de pegar, se te aburra, entonces, quiere que secase al mismo tiempo, todo, he traído un secador, un vuelo a las secar, si hay que ir secando por la hacía un trabajo, y, bueno, y lo toco, soystone rojo, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video